Deportelauken Por la CFM 88.5 También salimos por 93.1 O si no por la web Que es la dirección www.radioelu11.com.ar Recuerden que el 11 con número Nuestros estudios En Roca 685 Primer entrepiso Siempre le damos las No sé si buenas tardes Pero bueno, le vamos a dar el muy buenas tardes A Palizosa que está en los controles Palizosa está Con las manitos hacia el cielo Haciendo mucha fuerza para que no llueva ¿Por qué? Porque se vino en moto Así que si lo llega A agarrar un golpecito de agua Ni les cuento Claro, ese es el problema Estos días de cambio de temperatura Me dice Palizosa que se le engripó el auto Esas cosas que pasan El otro día me pasó también a mí que le tuve que hacer Digamos que Lo que tiene que hacer uno en salud Que es ir una vez Al año por lo menos Hacerse algunos estudios Un chequeo general Bueno, llevo el auto Y como siempre Uno lo lleva por una cosa chiquita Y empiezan a aparecer algunas más Y el tema es que El auto Come mucha plata Más que medicamento Esa es la cosita que pasa Bueno, con mucha información Como para poder desarrollar Lo tuvimos hace un ratito Al señor Pedro Mestre Estaba ahí de mano en bolsillo En la puerta Y me dice Bueno, porque hoy José no puede venir José Goycochea Entonces Pedro agarró y me dijo Mirá, si querés voy un ratito Y bueno, estuvo ahí de mano en bolsillo Y me dijo Pero escucháme Necesitá, me necesitá Si no me voy Y estaba con más ganas De irse Que de quedarse Bueno Justo teníamos un invitado Que ya lo tenemos acá en el piso Que lo vamos a presentar Así que bueno No hacía falta Que el señor Pedro Mete este Mañana sí, dijo Mañana va a dar una vuelta Esperemos que cumpla Bueno, vamos Tenemos mucha información Que no pudo entrar El día de ayer Les digo Algunas de las cosas Que nos quedan Por ejemplo La Pampa corre Eso que se hizo en Quemu Quemu Tenemos golf Radio Torneo de transición Del Villegas Que se jugó El día domingo El sábado Estuvo suspendido El Car del Oeste Que también No se corrió el día sábado Por la lluvia Pero se hizo La quinta fecha El día domingo Terminó los paralímpicos Mucha información En las redes Tenemos colombófilas Que también Con una suelta En Santa Rosa Que el señor Víctor Zanolo Hizo una filmación La cantidad de palomas Que se soltaron En Santa Rosa Fueron impresionantes Ajedrez Novedad Pero una novedad Grandísima No hubo fecha Virtual este fin de semana Eso es increíble Saliqueló esta vez No hizo fecha Después de Te diría Seis, siete, ocho meses Que todos los domingos Había una fecha Tenemos La apertura De la escuela De la escuela de box Tenemos Par de prensas Sobre eso Tenemos ciclismo En Carlos Casares Duatrón universitario De La Pampa Donde estuvo Lechu de Arricú Estuvo Andrea Changazo Corriendo por equipos Se viene el torneo De bochas El diez de septiembre Homenaje a Beto Achaga Ya es diez de septiembre Acá cortito Futugolf También tenemos Mensaje de Martín Chiodi Que está intentando Juntar dinero Para financiar Su viaje al mundial De karate 2022 En Londres Y ese es un Duro camino Eso que pasa siempre En el deporte De nuestro país El de poder Tener las marcas El de poder Clasificar Pero pasan Muchísimos deportes Y después A pelearla ¿No? Bueno Y Sí, alguna cosita Más seguro tenemos Bueno, le damos Las muy buenas tardes A Fernando Navas ¿Cómo anda Fernando? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Todo bien Bien, Fernando Fernando es Hoy el responsable O el coordinador No sé cómo llamarlo Del hockey Del Club Arreo Alegre Además de eso Estabas en qué? Aparte de estar en la actividad En el Club Arreo Alegre Estoy también Aparte del Sub-18 De Bonarenses Que se juega La semana que viene Y aparte Bueno, soy jugador También de hockey Y árbitro En otros tiempos Sí, hoy el que está en hockey Tiene que hacer un poco de todo ¿No? Sí Sí, sí Está bueno saber un poco De toda la actividad A veces no es bueno Porque bueno Estás en el banco Y hay algunas cositas Que pasan de la cancha Que querés que te las cobren Y es difícil Pero bueno Es contenerse un poquito Más que nada Bueno Estamos en una semana Complicada de tiempo ¿Jugaban el fin de semana? El fin de semana Jugábamos Sí Nos tocaba fecha En Rivadavia Con un equipo De Pehuajó Se llama Fusión de Pehuajó Pero bueno Por las condiciones climáticas No se pudo llevar a cabo Así que bueno Hasta que no nos avisen No sé Cuando se va a recuperar A esa fecha ¿Habían alcanzado a salir o no? Porque los chicos De las chicas de Ferro Estaban viajando Y se enteraron Cuando ya casi llegaban A Villegas Tal cual No, nosotros tuvimos La suerte de no salir Teníamos el viaje programado Para las 11.30 de la mañana Pero bueno Ya a esa hora Se había largado a llover Y ya habíamos visto El pronóstico Y sabíamos Y algo que destacar Es que la ruta Tampoco está en muy buena condición Ya nos pasó la fecha anterior Que viajábamos Y tuvimos algunos inconvenientes Pero bueno Por suerte no salíamos No salimos Y sí Ferro viajó De hecho Creo que pudo jugar Una categoría 2 No más Y se tuvieron que volver Porque era Delullaba mucha agua Bien En estas que Bueno Nosotros está anunciado lluvia hoy Que Pali ¿Sabemos cuánto ha llovido? Ahí lo tengo a Pali Averiguando en el pronóstico A ver qué cantidad de lluvia La verdad que ha llovido bastante Desde más o menos De las 9 de la mañana 9.30 De las 12 de la noche Hasta ahora 13 milímetros 13 milímetros Buena cantidad de agua Porque por ahí te toca Mañana también está anunciado lluvia Pero por ahí te toca Toda una semana completa ¿No? Ahora que se desató el tiempo ¿Qué se hace? Porque tenés Una semana parada A las chicas O bueno Al grupo con el cual trabajás Bueno Por lo general Esto también nos pasó Más o menos En los meses de abril Mayo Por ahí Y junto con El equipo de trabajo Que integro con Martín Navarro Moreno Pudimos organizar Como una especie De videítos Donde nos juntábamos En un espacio físico Siempre atendiendo El protocolo Y demás Y a las jugadoras Les podíamos proyectar Jugadas Táctica Técnica Y hacer una articulación Tanto con lo que nosotros Enseñamos en el campo En la práctica Y para que ellas vean Después a través de un video De jugadoras De más alto nivel Por qué es tan importante Ese gesto Dónde utilizarlo Y cómo utilizarlo Así que nos juntábamos Ante estas situaciones Así de clima Nos organizábamos No sé Una o dos horas antes Era más fácil hacerlo Con las más grandes Porque con las más chicas Dependen más De los papás Y el lugar físico Pensé que pensaban Que se distraían más No Bueno A veces sí pasa El tema de la concentración Es difícil Pero bueno También hay que entender Que está en una edad Donde todo parece risa Pero bueno Uno tiene que tratar De transmitirle Lo que La pasión que tiene Por el hockey De transmitírselo De la mejor manera Y que ellas se den cuenta De por qué estamos ahí también Así que bueno Y si esta semana sigue así Vamos a tener que volver A esa modalidad Para no tener Digamos Una discontinuidad Tanto con el jugador Y con el deporte en sí ¿Estudiaste acá? No Yo llevé a cabo Mis estudios En la ciudad de Vaya Blanca Yo me fui en el año 2016 allá Y bueno El año pasado Me agarró la pandemia Ya estaba transitando Mi último año De cursado De la carrera Así que bueno Me tuve que venir para acá Y bueno Después surgieron propuestas De trabajo Que me hicieron pensar Por momentos Y bueno Tuve una decisión De que sí El cambio me costó un poco Pero bueno Todo lo que es relacionado Al hockey A mí me gusta Yo de hecho en Vaya Blanca También participé En muchos clubes Y siempre nos hablaba Y siempre nos hablaba de eso De la mochila Y por favor Que no tenga agujeritos Diciendo Que yo le cargo hoy A la mochila Que mañana no sea cosa Que se haya perdido Tal cual Sí, sí Eso también es importante Y eso también Te lo forma Digamos La docencia Uno cuando va transitando Sus años de formación Va tomando O dejando ciertas cosas Y de cada profesor Va a sacar algo bueno Y eso es algo muy Muy apasionante ¿Cómo es? Porque por lo que contabas Debe haber visto Lo que es el juego En césped, ¿no? Y acá estás En una cancha De tierra alisada No sé cómo se le dice Sí, sí Hoy en día nosotros En el club Contamos con la Cancha de tierra compactada Pero bueno Yo arranqué a jugar Jockey de los 10 años Y arranqué En césped natural Digamos un pasto Y después bueno Tuvimos la suerte De poder tener El sintético Que es el día argentino Y bueno Después yo ya me fui a estudiar Tuve otros roces Otras experiencias Y eso uno se va Como nutriendo De esos conceptos De esos contenidos Y de diferentes Profesores Hoy en día Trabajar En esa superficie No es algo que Me demanda Porque vos podés Trabajar Todos los gestos técnicos Y demás Lo que sí Un día como hoy Si hubiese frenado De llover Y teníamos que entrenar En una cancha De sintético Se puede hacer Porque el drenaje Es mucho más rápido En cambio Una cancha De tierra compactada Como la que tenemos Actualmente Es más difícil Pero bueno Yo siempre fui convencido De Si tendríamos la posibilidad De tener una superficie Como es el sintético Y Las cosas Vienen llegando solas Eso es algo Que Cualquiera que se lo pregunte Y cualquiera que te lo responde Me imagino Y perdón Que hago una comparación Que no sé si es cierta Pero hemos visto Fútbol Hasta inclusive Fútbol profesional En una cancha River Boca Digamos Donde ha llovido mucho Y hay charco Directamente Y la pelota no corre Digamos Entonces Podría pasar algo similar Digamos No sería hockey Sería otra cosa En sintético Sí puede pasar Si llovió mucha cantidad De agua Sí Por lo general Si la bocha No circula No rueda Se hace difícil Pero Si paró Y dejamos drenar un poco Y dependiendo De la instalación Cómo se hizo la cancha Y si las caídas son buenas Se puede Yo creo que En 45 minutos Una hora El drenaje Tiene que salir Siempre si tiene buena salida de agua Si la salida de agua Está mal hecha O no se hizo Y no Hasta el otro día No va a poder jugar Bien En un principio Hablabas de Césped natural Después vinieron Las canchas De tierra compactada Después El césped sintético Y ahora ya se habla De las de colchón de agua Bueno Eso es algo Algo muy lindo El sintético de agua Hoy en día Acá en la provincia De Buenos Aires Creo que Que va a tener Recién Bueno La provincia de Buenos Aires Buenos Aires tiene mucho Pero en provincia Por ejemplo Montehermoso Va a ser una de las que va a tener Canchas de sintético de agua En muy poco tiempo Eso es lo bueno Que lo tenemos cerquita Y para Cualquier cosita Que nosotros Querramos hacer Con el club O con la actividad Podemos hacerlo Porque yo conozco De hecho El entrenador allá Eso también Es algo bueno Y el sintético de arena La mayoría tiene Es muy bueno Pero bueno El agua es Amortigua de otra De otra manera Digamos Te tirás Y no te pelás La bocha es más rápida Las recepciones Tienen que ser Más Más sueltas No tan Tan Como te cuento Tan tenso Sino que amortigua Un poco más Y el ritmo Es rapidísimo Muy rápido Bien Como frecuento mucho El club Te voy a hacer Preguntas de algunas cosas Que he visto En un momento Te vi haciendo Juegos recreativos En la cancha A mí me causó Mucha gracia verlo Así que me imagino Que los chicos Lo deben haber Disfrutado mucho Pero bueno Una de las que vi Era que Tenían que ir las nenas O nenes también Porque había Ponían El palo Digamos En la frente Digamos Daban una o dos vueltas Y después tenían que salir Y pegarle una bocha Sí Esa actividad La llevamos a cabo No recuerdo bien Pero si fue en febrero O en marzo Por ahí Cuando el club Cumple los aniversarios Por lo que tenía entendido Cada actividad Digamos Cada disciplina Tenía que realizar Un tipo Algo recreativo Y bueno Yo siempre dije A mí me gusta Y más Cuando te proponen Y te dan una infraestructura Como es del club Barrio Alegre Porque sin ir más lejos Es un club Más grande En infraestructura Y tiene muchas cosas Para poder hacer Y generar este espacio Donde Fomentar la actividad Hockey Y hacerla Digamos Con el acompañamiento De tanto la subcomisión Como nosotros Del cuerpo técnico Y a su vez Con las jugadoras Articular Que lleven A una amiguita Para que la actividad Se haga conocida Eso es muy importante Entonces Yo digo Bueno Aprovechamos Que es el aniversario Del club Hacemos una carmes Que son Actividades recreativas Como bien nombraste La llevamos a cabo Y que después Cada familia vea Así que Sí Fue algo muy lindo Las jugadoras Se engancharon Y tuvimos la presencia De casi todas Las categorías Y bueno Y también Digamos Vecinos De la zona Que se acercan Y ven Y por suerte Nos tocó un día Bastante lindo Sí Y ese juego Que nombraste Es un juego Que por lo general Das dos o tres vueltas Y la idea es que Después salga Como un poco mareado Y trate de Meter la pelota Dentro del arquito O de voltear Los conos Y demás Pero sí Así como un montón Después tener Las dianas Para puntería Los juegos de lata Jueguito Bueno Y demás Además Hubo mucha Mucha participación Así que la verdad Fui a sacar Algunas imágenes Que después subimos A las redes Y la verdad Que es muy interesante Bueno y después Te he visto que por ahí Has hecho entrenar A las chicas En la pileta Digamos todo lo que fue La preparación Digamos Sí La preparación física Es muy importante Por lo general Se lleva a cabo En los meses De febrero y marzo Antes de inicio Del campeonato Si bien hay más Parte física Que parte técnica O a veces La articulamos Dependiendo de cómo Veamos a la jugadora En mi caso Este año fue diferente Porque bueno Yo necesitaba conocerla Cómo estaba en ella A través de los gestos técnicos Donde hicimos un análisis Tipo un diagnóstico De los diferentes gestos técnicos Primordiales del hockey Y bueno A base de eso Empezamos a trabajar Sí La pileta por lo general La usa Martín En la parte física Donde La hacemos ahí Con la indumentaria vieja Para que estén pesadas Y que puedan Digamos Generar cierta fuerza O cierta resistencia En el agua Sería como alguien Que por ahí lo vemos Con el trineo Tal cual Sí Pasa que la resistencia En el agua Es mucho mayor A una resistencia En tierra Entonces Necesita mucha más resistencia Así que bueno Este año Seguramente Si todo sigue bien Y el año que viene Si lo podemos hacer Lo vamos a hacer Digamos Con más tiempo Y bueno Cuando hablé un poquito De diagnóstico Uno habla Digamos De Viene De un hockey Muy actual Que eso también Es importante Y uno cuando es jugador También tiene como un plus No es por nada Pero bueno Al haber pasado Por diferentes técnicos Y que hayan hecho Diferentes correcciones Eso ayuda Y uno después Lo quiere devolver De la mejor manera Cuando en mi caso Me toca hoy en día Conformar un club Como es Barrio Alegre Y que las jugadoras Entiendan De por qué Se lo hacemos hacer Bueno Estamos conversando Con Fernando Navas Otra de las preguntas Que me estaba dando vuelta En la cabeza Que me acordaba Era que habías trabajado En una colonia de invierno Porque siempre uno escucha En la colonia de verano Todos los clubes Se preparan para trabajar En la colonia de verano Y esta vez Bueno Hubo una colonia de invierno Y hasta yo dije Irán los chicos Porque está bien Que los chicos Están con ganas De hacer actividad Pero pleno invierno Los chicos hoy Capaz que les gusta Más el jueguito La compu El celu Bueno Como bien vos nombrás Los jueguitos El celu Uno trata de Poder ir por el otro lado Que es la parte física La actividad física También el socializar El integrar Con las personas La colonia de barrio Yo soy Digamos Como que me gusta Generar propuestas Hacerlas Y como dije Anteriormente El club Tiene una infraestructura Donde hay que Poder Sacarle El mayor provecho Yo Por marzo Por ahí Tiré la idea La tiramos Junto con Martín Y Jessica Arnaiz Que es la integrante Subcomisión Eso es algo Que está bueno destacar Porque tenemos Un grupo de trabajo Bastante sólido Donde charlamos Compartimos cosas Vemos Analizamos Eso es bueno Porque si no las cosas No saldrían Hoy en día Y más en pandemia Y como venimos Creo que venimos bien Así que charlamos Y al principio Se reía No una colonia de invierno Que sí Que no Sí una colonia de invierno A ver Una colonia de invierno Se pueden hacer muchas actividades No solamente espileta Sí Como en cambio Que también estábamos Dentro de una pandemia Bueno Estamos con algunas restricciones Y uno tenía que pensar Que ojo Que en el salón No podías meterte Tal cual Sí Sí Eso también También preguntamos Por el tema La carpa que cuenta el club Que es una carpa grande Que se puede armar Después también Tenemos los quinchos Que los quinchos Si vos los cercás Digamos Como hacen por lo general También es un espacio Donde ellos Los grupos pueden participar Así que sí Fue como medio loco En su momento Y dije No, no, no Se va a poder Justo nos agarró La pandemia Fuerte Porque se cortaron Hubo muchas más restricciones Y estábamos como ahí ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Lanzamos el flyer? ¿No lanzamos el flyer? Bueno Se lanzó el flyer Y uno tiene ciertas inseguridades A veces Porque es una actividad nueva En el club El ciudadano no sabe ¿Qué va a pasar? Yo dije Bueno Veremos qué pasa Uno Si no probás No sabe cómo te va a ir Nunca se hizo Es algo nuevo Y la verdad que Quedé como sorprendido Sorprendido porque Haber sido el coordinador Y profe de la actividad Y de una actividad Que nunca se hizo en el club Y llevarla a cabo Y con la cantidad de matrícula Y el acompañamiento Que se hizo Fue algo Creo que inolvidable Además Les cuento Porque esto nos tocó Un poco del lado Como yo estoy Sabe la audiencia Que estoy en Arquería Y bueno Me trae a través de la profesora Que bueno Fueron como distintos días Pero fueron recorriendo Las distintas actividades del club Así que bueno Reconozco que Un día les tocó Arquería Así que las profesoras Les dio una charla Y algunos Eran mucho Con lo cual es imposible Pero algunos tiraron Tal cual Si el trabajo surge Un poco también De la idea De poder hacer Un trabajo interdisciplinario Donde podamos Digamos Intercambiar Las diferentes actividades Del club Porque uno Muchas veces pasa Que esto pasa En general En todos los clubes No salen del fútbol No salen del hockey Del tenis Y hasta ahí no más Y hay veces Que el club Cuenta con otras actividades Que son riquísimas Y están muy buenas Y quedan como a un costado Entonces Hacerlas partícipe Y darle Digamos Al colono En este caso Y a la familia De ver que el club Cuenta con muchas Más actividades Es algo genial Me parece a mí Y los pibes Digamos Los alumnos Se ponen chocho Por ejemplo La experiencia de arquería Todos querían estar en arquería Después en equitación Ni te cuento Equitación fue Querían todos Subirse al caballo A los caballos A los caballos Pero bueno Eso fue algo Que armamos con tiempo Pedimos autorización A los padres Porque uno también entiende Que hay ciertos peligros Tanto en los caballos Como en arquería Así que bueno Nos tomamos el tiempo Cada profe Tenía su autorización Aprobada por Por la familia Así que nada Eso fue algo Muy lindo Y emocionante Bueno Estamos hablando Con Fernando Navas Quien es hoy El coordinador Del hockey Del club Barrio Alegre Pali Hacemos la primera Tanda publicitaria Y volvemos Con más preguntas Y ya nos metemos En la información Que nos quedó de ayer Y nos quedó muchísimo Vamos a ver Deporte del hockey 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 dejarlo contento al señor David Díaz ayer se jugó los dos últimos partidos de la fecha de la liga profesional estamos hablando de la AFA bueno, Vélez Salfier ganó 4 a 0 a Unión de Santa Fe se destapó Vélez que estaba también en las últimas ubicaciones junto con Boca así que Vélez 4 a 0, póker para Vélez y el otro partido, Estudiantes y Argentinos Junior, 1 a 1 así que contento el señor David ¿habrá visto el partido? bueno, no sé ahora nos vamos a preguntar a ver si estuvo mirando el partido y disfrutando estos 4 goles bueno, seguimos conversando con Fernando Navas profesor de Educación Física, recibido en Bahía Blanca profesor en este caso de hockey ¿has trabajado en otros deportes? no, actualmente no en Colonia uno lleva por lo general diferentes actividades pero no, yo siempre estuve en el hockey bien, y hockey vamos por ahora para la otra faceta el hockey masculino ¿cómo se está trabajando? ¿cómo están? ¿consiguen jugadores? ¿se completa bien el equipo? bueno, yo actualmente participo, digamos, integro la parte del hockey masculino argentino estamos jugando en la asociación del centro donde participan alrededor entre 11 y 15 equipos si no me equivoco si no me equivoco más o menos el entrenador es Diego García lo tuve de entrenador cuando era mucho más cuando era más chico y ahora bueno lo vuelvo a tener sigue estando digamos sí, sí, sí sigue estando así que con respecto a la pregunta y es a veces es difícil porque el hockey de caballero siempre tuvo como esa dificultad en poder tener grandes cantidades de jugadores quizás tenemos jugadores pero bueno por un tema de tiempos de trabajo y demás se complica en poder tener por ejemplo 20 jugadores en un entrenamiento o 22 pero bueno actualmente yo me desempeño como preparador físico de los caballeros y también juego pero bueno es eso siempre pasa con caballeros que tenemos como ciertas facetas o estadios en el año donde somos más somos poco y demás pero nada es así y también el tema es que tengamos que ir 180 kilómetros o 300 kilómetros como en el caso de Junín para jugar un torneo eso también a veces limita anteriormente antes de yo irme a estudiar jugamos en la Liga de la Pampa el último año fue en el 2015 que participé yo y eso también era bastante como desgastador porque teníamos que viajar cada 15 días hay que se juega toda la fecha completa en una cancha tal cual si está diagramado así actualmente también con esta asociación del centro se juega así se hace foco en una sede hace 15 días atrás se hizo en Carlos Casares donde participó argentino San Martín de Pehuajó y Atlético 9 de Julio me acuerdo que otro equipo por lo general si se hace todo foco ahí después cada 15 días un mes se vuelve a otra a otra sede ahora el 19 de septiembre si no me equivoco tenemos fecha acá en argentino donde viene Atlético de Villegas a jugar pero bueno tenemos muy buenos jugadores en el plantel yo creo que cuando uno se solucione digamos el tema laboral y también de pandemia y ciertas restricciones yo creo que vamos a andar mucho mejor pero sí si tenemos buenos jugadores hay que trabajarlos nada más ¿de qué jugás? bueno yo arranqué jugando de delantero bastante rebelde delantero hay que asumirlo porque después me cargan después me van a cargar sí sí bueno pero uno fue chico y quería es muy vertical a veces el juego de cuando sos chico y no veo otras cosas el 1-2 no ni de ninguna manera y difícil 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 bastante difícil polémico diría después volante también volante por derecha por izquierda y bueno actualmente me encuentro jugando de 5 o de enganche pero bueno a mí me gusta mucho el hockey soy un loco apasionado y a veces los entrenamientos me lo tomo con mucha seriedad y bueno hay algunos que van porque le gusta o porque lo hacen por hobby o recreativo que está bien yo lo respeto pero bueno yo rato de hacer las cosas de la mejor manera porque bueno si no después vas a la cancha y te encontrás con equipos diferentes tanto en ritmo físico o técnica y yo soy convencido que las cosas van a tener que trabajar en el entrenamiento para que después las pongas en un partido oficial me hiciste acordar a Retegui el técnico de la selección de la Leona que en algún momento se le quejaron porque dice dejarnos ir a sacarnos los pelos de las piernas viste y no les daba ni tiempo para que se acomodaran era así era entrenamiento y entrenamiento y si es así tendría que ser así tendría que ser así porque así aprenden digamos también uno trata también de transmitir otras cosas pero uno cuando es así medio apasionado del deporte tiene que tener cierta contención que me pasa porque como nombramos anteriormente uno es árbitro soy jugador y ahora entrenador y estar en el banco es complicado colegas me decían no ya te va a tocar no no y ahora sí me toca y a veces no es por menos prestigiar a los árbitros ni nada son colegas y yo los rebanco pero bueno uno tiene ciertas manías por ejemplo cuando vos ves una infracción levantás o haces un gesto como para avisarle a tu compañero y tu compañero no te ve y ya lo exponés entonces uno que ya quizás es árbitro y ves ciertas cosas eso digamos como que que dice bueno es falta sí fue falta y corralo si lo viste bueno nos metemos en torneo bonaerense ¿cómo se hizo esa selección? porque fue complicado creo me imagino ¿no? en esta pandemia donde había que trabajar con grupos reducidos sí a mí la verdad que me sorprendió la modalidad esta porque anteriormente no era así pero bueno por un tema de pandemia y ciertas restricciones como que se tomaron en cuenta a los seleccionados puro de la federación nosotros pertenecemos a la federación noroeste de hockey y bueno el coordinador es Luis Coleman y después tenemos a los entrenadores Juan Ignacio Chigaray y Pedro Ribot donde junto a ellos se decidió o se seleccionó aquellas jugadoras que pertenecían a la federación tanto en sub 14 como en sub 16 y sub 18 que también es sub 19 en federación es sub 19 pero para bonaerense es sub 18 me preguntaron si tenía ganas de participar les dije que sí eso se lo comuniqué al coordinador Luis Coleman que es la localidad de Pehuajó y bueno después unos meses o unas semanas me llegaron un mail con que me habían designado el sub 18 uno por lo general en estos torneos trata de trata de hacer participar a todas las jugadoras de los diferentes clubes que se encuentran en el distrito tanto en Trenquilau que en 30 de Agosto y Beruti porque vos lo que vas a representar ahí va a ser a tu delegación no vas a representar ni a barrio argentino ferro no entonces uno muchas veces trata de dar la vuelta o de buscarle la vuelta para que haya una jugadora de todos los clubes que pertenecen al distrito así que nada me pasaron la lista me pedí la lista de argentino la lista de ferro y de barrio que la tengo yo y en base de eso fui solicitando y llamando a la jugadora teníamos un límite de 10 o 12 jugadoras así que bueno yo en mi categoría tuve algunas bajas algunas situaciones particulares de cada jugadora pero bueno vamos a tener que enfrentar este torneo que arranca la semana que viene que es un día si no me equivoco de la mejor manera y bueno es una experiencia más que el jugador y yo como entrenador voy a vivir pero bueno lo que se perdió esa esencia lo que yo veo de los Juegos Bonarenses que anteriormente era como si Mar del Plata vamos todas Mar del Plata y con esto de la pandemia la verdad que como que se limitó un poco más como que están pocos motivados no sé el hockey pero otras disciplinas no llegan a Mar del Plata así que bueno también es esa que se me acuerdo el tenis entonces eso de que vos ibas a pasar tres o cuatro días Mar del Plata que al menos ibas a pisar la arena ibas a estar en contacto con muchos chicos bueno se pierde ese entusiasmo tal cual si así como decís vos creo que nosotros si no me equivoco eso se tiene que ver se está evaluando seguramente desde provincia porque bueno hacer foco digamos en una en una sola ciudad y tantos jugadores de diferentes regiones es difícil también con el tema de pandemia que estamos pasando pero bueno yo creo que se va a resolver o generar diferentes puntos de la provincia para llevarse a cabo un encuentro de más alto nivel o de diferentes regiones pero bueno si eso sí ese entusiasmo esas ganas como que están un poco perdidas pero bueno es producto de esta pandemia que no deja mucho avanzar porque haces un paso o dos y retrocedes tres o cuatro es bastante difícil pero bueno uno tiene que tratar de sujetarse a eso de saber y seguir para adelante nada más yo lo estoy poniendo como ejemplo Pamela Araneo por ejemplo se preparó para una maratona entonces se fue a Cachi en la altura trabajó así pero sí prolijita prolijita debo haber puesto plata en su bolsillo inevitablemente para esto el problema de que no pudo trabajar todo lo demás y le cae la pandemia y no pudo correr y después intentó hacer todo lo que pudo en la casa pero digamos llega un momento de que de que tenés que tener una cabeza muy 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 prolijita como para decir no para basta me pongo a mirar televisión y empiezo a comer y rompo mi dieta o sea la tentación tal cual cuando vos perdés esa zanahoria por lo cual querés ir tal cual es así si a veces uno se pone metas o objetivos y que por ciertas circunstancias no se pueden cumplir como en este caso la pandemia y sin ir más lejos también pasó con atletas olímpicos eso a veces si vos no puede estar pasando cómo puede estar está sucediendo esto cuando van a representar a a nuestro país también pasó ahora sin ir más lejos con los panamericanos de hockey donde las delegaciones viajaron en un mismo colectivo en la misma burbuja a chile a chile iban a jugar el panamericano y no puedo creer que hayamos quedado fuera del mundial en mujeres estoy hablando por situaciones que vos decís que se podía haber resuelto de otra manera estuvieron que llevar algún equipo de mendoza el seleccionado de mendoza seleccionaron las mejor citas de mendoza la verdad que una experiencia inolvidable para esas chicas pero vos decís no puede estar sucediendo cuando a ver los recursos seguramente teniendo clases virtuales estaban teniendo así todas charlas virtuales y de golpe vamos a chile vení dale si tal cual la sacan digamos de su contexto a ver uno como experiencia es genial pero bueno que va a ser esas cosas esas cosas no deberían pasar a nivel nacional como pasó después bueno buen desempeño de los leoncitos algo que voy a traer a colación que a mí me pone muy contento uno de los leoncitos que fue llamado al último momento fue compañero mío en el club universitario de Bahía Blanca la verdad que cuando lo vi en la lista dije que lindo todo se puede digo yo el que se lo propone lo hace ese chico era de Bahía estaba terminando sus estudios secundarios allá y una vez a la semana cada 15 días viajaba al cruz San Fernando a hacer las visitas y bueno y después terminó sus estudios secundarios se fue se radicó en Buenos Aires y la verdad que como puede ser que una ciudad como Buenos Aires te dé digamos o tenga el acceso a pertenecer a un seleccionado de esas índoles pero bueno yo siempre dije cuando estás más afuera o estás en el interior es muy difícil llegar es difícil o te tienen que ver en todos los torneos y que tengas un buen desempeño o irte a Buenos Aires radicarte en Buenos Aires eso tiene un costo hoy en día es difícil de sostener porque todo está por las nubes pero bueno hoy en día juega eso el tema económico y el sustento económico familiar es muy importante pero bueno todo sirve de experiencia y haber jugado con él es algo muy muy emocionante bueno cuando llega allá al estrellato fotito ¿te acordás? sí sí y esto es un proceso es así son procesos son tiempos y épocas también que uno le toca y bueno y estar en Buenos Aires tenés todo cerca porque las concentraciones son ahí y demás pero bueno bueno ¿algo más que quieras agregar? ya si no cerramos no agradecer tener de hace tres meses atrás que venimos coordinando un día un día bueno hoy dije mirá está lloviendo le digo no va a poder dar clase así que hoy tiene que venir tal cual es así bueno agradecerte a vos por la espera no es que no quería venir sino que bueno por temas de horario y del club uno no podía tampoco descuidar esa parte la semana arranco a las cinco de la tarde y de la misma vez a las nueve de la noche pero bueno contento de pertenecer al club barrio alegre de darnos la posibilidad de ser el entrenador del coordinador de actividad y que ustedes también se encuentren bien digamos y con las propuestas que van surgiendo que eso también es algo positivo bueno Fernando Navas profesor bueno lo dijo profesor de educación física entrenador jugador coordinador coordinador de colonias Pali hacemos la pausa nosotros vamos a hacer la foto así la subimos después a la web ¿te parece bien? bien vamos volvemos al programa Deporte Loco en radio estábamos charlando un ratito así fue en la cortina con Gastón García y le digo ¿cuánto hace que no practica deporte? por ah dice cuatro o cinco años que no hago nada así jugador de ferro le gustaba mucho jugar el tema es que su profesión la empezó a complicar llegaba y le decía al técnico por favor no me pongas bueno le digo pero algún partidito de palo de tenis no nada 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 bueno vamos a dar las informaciones que nos quedaron ayer vamos a meternos con la escuela de boxeo que se prepara el lunes 13 de septiembre comenzará las clases recreativa y competitiva de boxeo en el gimnasio municipal que se remodeló estamos hablando del gimnasio de la escuela técnica y así que bueno estuvieron ahí en un mini acto quien estuvo el presidente de la comisión doctor Horacio Ayunta los integrantes Néstor Vega Dardo Lambert y también estuvieron el director de deporte Sergio Barba y también el técnico encargado de la escuela que va a ser Eduardo Bruer Bruer apellido de relacionado con el boxeo va a estar habilitado para interesado inscribirse deben tener 14 años por lo menos como mínimo y podrán anotarse de miércoles a viernes de 18 a 20 horas en el lugar de la actividad así que bueno nuevo gimnasio de boxeo la escuelita de boxeo que se pone en marcha bueno y la otra noticia que nos quedó ayer colgada es el nacional de atletismo U18 los habíamos invitado también a los chicos para que estuvieran en el piso de la radio el tema es que justo hoy también tenían otra actividad hoy los estuve escuchando viendo por todos los medios donde los han entrevistado la verdad que los chicos que anduvieron muy bien en el nacional en Mendoza en Misiones perdón habían estado en los distintos medios y hoy los recibí al intendente municipal así que bueno vamos a tratar de tenerlos en la semana para que se den una vueltita mañana va a llover así que no van a poder entrenar supongo así que en una de esas los tenemos aquí un ratito bueno que pasó provincia de Buenos Aires fue la mejor la que más punto hizo tanto en varones como en mujeres realmente tuvo una muy buena performance como fue 14 oros 12 plata 6 bronce esto es lo que consiguió la provincia de Buenos Aires y para hacer una comparación a ver sumamos son 26 32 medallas y el año 2019 digamos antes de la pandemia habían conseguido 3 oro 6 plata 8 bronce estamos hablando de 11 17 medallas 32 contra 17 muy bien la provincia de Buenos Aires como les fue a los chicos bueno Román Montejo fue campeón nacional en bala en misiones con un récord personal de 15 metros 30 centímetros superó por 90 centímetros a su segundo 14 49 y además batió su su marca personal su marca personal estaban 14 49 y ahora la llevó a 15 30 dos veces batió su su marca personal muy bien el otro que participó fue Lucio Barragán hermano del chico que corrió en la pampa en Kemu Kemu participó en 2000 metros con obstáculos su tiempo fue de 6 minutos 49 segundos 14 y Mariel Belay Ezequiel Ducar lo decíamos ayer con José Goicochea estuvo participó de la posta mixta 8 por 30 esta posta rara si una distancia que no estamos acostumbrados a verla así que posta mixta de 8 por 30 y obtuvieron medalla de oro y también Mariel Belay participó en la posta 4 por 100 obteniendo medalla de plata mañana si los tenemos les vamos a preguntar bien todos los detalles también lo que hubo fue futgolf una destacada actuación de los futgolfistas de Trenquilauken se desarrolló el sábado pasado esto fue en el tour del sudoeste del golf club monte hermoso quienes estuvieron Ramiro con final con 69 golpes el par menos 3 quedó primero en la copa de bronce en esa misma categoría Facundo Sotullo colega con 74 golpes más 2 terminó tercero Carlos Pellegrini 72 golpes parcero se quedó con el primer lugar en veteranos en esta categoría fue tercero Raúl Irvazabal con 84 golpes más 12 y luego Rubén de María con 89 más 17 hubo un debutante Nelson Barroso con 77 golpes más 5 se ubicó tercero en la categoría sin handicap la competencia fue ganada por José Luis Loli Acosta de Coronel Pringle que hizo 64 golpes menos 8 como estuvo el tiempo se presentó nublado pero bueno por suerte no llovió así que bueno muy buena participación que se siguen sumando a esta a esta nueva disciplina que tiene muy poquito tiempo aquí en nuestra ciudad bueno lo otro que anunciábamos era lo que la Pampa Corre 2021 se hizo la fecha en Kemu Kemu entre los que estuvieron fue Lautaro Barragán Paola Grifas se quedaron con la distancia de los 10 kilómetros Natalia Velasque con la de los 5 y segunda Pamela Aranea según cuenta la crónica hubo un sprint final entre Lautaro y Marquito Gómez Hirner en la distancia de 10.400 metros y ahí justito justito muy cerquita se quedó Lautaro Barragán con el primer lugar en damas vuelve a ser Paola Grifas y en la distancia de 5.200 metros dijimos Natalia Velasque segundo lugar para Pamela Aranea vamos a nombrar a la gente tranquila en la general varones de 10 kilómetros primer lugar Lautaro Barragán con un tiempo de 37.22 segundo lugar Marcos Gómez Kirchner con 37.23 tercer lugar para Matías Velasque mira Matías 40.38 cuarto lugar Pedro Manchay 40.41 nos vamos al noveno lugar Ariel López que lo tuvimos aquí en el piso 41.33 otro de Trenclauquen décimo segundo Agustín Martino con un tiempo de 42.16 recordemos que Agustín está ya organizando la Maratón de los Poceros que va a ser el 17 de octubre justo es el Día de la Madre con lo cual piensa hacerla bien temprano como para que cada uno pase después su ratito con su con su mamá Lionel Bouchi fue 43.33 en el puesto décimo octavo décimo noveno Sebastián Gallo quien más nos falta Martín Tiero en el puesto 21 Diego Testardini en el puesto 24 Cristian Pugnaloni en el puesto 29 Fernando de María en el puesto 38 en cuanto a las damas 10 kilómetros la ganadora dijimos Paola Grifa 41.14 segundo lugar Susana Tavoloni 45.08 muy bien por Susana Tatiana Joriaski estuvo en el quinto lugar con 48.10 Paola Grifa no sé si Paola Grifa dije el tiempo 41.14 si lo dije lo repito Azul Cabrera en el puesto décimo tercero con un tiempo de 53.14 para los 10 kilómetros en el puesto vigésimo vigésimo Marina Gómez Aragón y en el puesto 21 Florencia Funes y aquí creo que ya están todos los que participaron en 10 kilómetros en sí en la otra distancia Diego Testardini Caballero acá tenemos Cateco Caballero a ver si encontramos los de 5 kilómetros estamos buscando buscando esperamos un cachito Caballero 5 kilómetros acá tenemos la general segundo lugar para segundo lugar para Carlos Reyes con un tiempo de 18.30 cuarto lugar para Fabricio Márquez tiempo de 18.57 séptimo lugar para Sebastián Garbalena 19.41 el tiempo Alejandro Castaño en el décimo lugar con un tiempo de 20.21 y en el puesto decimosegundo y decimotercero Juan Ignacio Palacios y Pedro Gilardi nos queda acá en el puesto vigésimo tercero Maximiliano Tiero puesto 38 Pedro Pajón puesto 39 Pablo y Razávar en cuanto a las mujeres lo dijimos primer lugar para Natalia Velázquez con un tiempo de 21.15 segundo lugar Julieta Simadamore que vuelve a las carreras 23.19 séptimo lugar para Alejandra Rivera con un tiempo de 27.38 esto estoy hablando de damas categorías 5 kilómetros no encontré las damas de general a ver si la encuentro para general general dama acá está me la había pasado de largo ahora sí porque no me coincidía Natalia Velázquez entonces dijimos primera de la general 21.15 segundo lugar para Pamela Araneo 21.23 tercer lugar Ornelia Mandrini 22.46 cuarto lugar Julieta Simadamore 23.19 los cuatro primeros puestos para las chicas de Trenquelauken en el puesto décimo tercero Luciana Velázquez 26.07 en el puesto vigésimo Alejandra Rivera en el puesto 27 Karina López 30.31 Natalia Albano Mariana Raineri me falta y en el puesto 46 Patricia Quista creo que los nombré a todos si me quedó alguno perdón bueno después lo que hubo fue Colombófilas sí vamos a cerrar ya con esto que estamos cerquita de la hora así le damos el espacio a Gastón García que viene con mucha música nos dijeron así que a prepararse Colombófilas la suelta fue esta vez de Santa Rosa donde el señor Vitín Sanolo nos mostró las imágenes de la cantidad de palomas que se soltaron fue impresionante muy lindo espectáculo y él todo lo que está cerquita va acompaña filma en este caso fue la categoría pichones donde se participó la gente de Trenquelauken una distancia relativamente corta con todo lo que venía ocurriendo 170 kilómetros el primer lugar fue para Francisco Pelaza segundo lugar Ángel Sarria la tercera también para Ángel Sarria cuarto lugar para Víctor Sanolo quinto Francisco Pelaza sexto José Valdantoni séptimo lugar para Ignacio Matamale octavo Víctor Sanolo noveno Lucas Cobo décimo lugar para Mauro Mora la general como está el campeonato sigue encabezando Víctor Sanolo con 22.024 puntos segundo lugar para Gustavo Gamiso que también sigue manteniendo su ubicación 21.084 puntos tercer lugar Valdantoni José o José Valdantoni cuarto Lucas Cobo quinto lugar Mauro Mora sexto Ángel Sarria séptimo lugar para Pablo Matamales octavo Juan Darricó noveno Francisco Pelaza décimo Ignacio Matamale ¿qué es lo que se viene? se viene se viene se viene el federal esto va a ser el próximo fin de semana una suelta de Curuzucuatiá corriente una distancia de 813 kilómetros la distancia más larga que han corrido hasta ahora estamos hablando de palomas adultos bueno nos quedó mucha información la verdad que la entrevista con Fernando Navas no lleva mucho tiempo mañana vamos a ver si podemos tener a los chicos del PUA para que nos hablen no sé si los chicos el profe el preparador alguno que esté nos cuente un poco de la experiencia que tuvieron en Misiones bueno Pali nos despedimos ¿sí? está anunciado lluvia lamentablemente así que bueno mañana a salir con capa bueno esto fue otro programa de Deporte del Lauco en Radio nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.